En el Hospital Civil de Guadalajara fueron operados una primera jornada interdisciplinaria de cirugía de labio y paladar hendido. Siete pacientes, informó el director general Héctor Raúl Pérez Gómez. Indicó que en el país, uno de cada 700 nacidos vivos pueden presentar defectos congénitos, quienes padecen infecciones alimentarias, trastornos funcionales y de tipo estético. Estos defectos congénitos pueden propiciar trastornos importantes en la alimentación de los pequeñitos, pueden representar problemas importantes para la articulación del lenguaje, del habla específicamente, pueden representar problemas para el adecuado desarrollo dentario. El directivo anunció que al año se estarán realizando dos jornadas interdisciplinarias para pacientes pediátricos con labio y paladar hendido. Las intervenciones quirúrgicas realizadas fueron gratuitas para las familias. El Hospital Civil asumió el 100% de los gastos de la atención, cirugía y rehabilitación. Posteriormente serán presentados los expedientes al Catálogo Universal de Servicios de Salud Causes.